Por el Valle Claro De lento mirar Me dieron tranquilo De la soledad Era casi tierra Casi claridad Casi transparente Trama de verdad Tuvo una alegría La de cosechar Tuvo una tristeza Ya no sabe cuál Aguas del estero Pondirán un cantar Por el campesino Que nunca vio el mar Cuando lo sepulten Alguien llorará Y en el Valle Puro Todo será igual Pero casi tierra Pero casi tierra Casi claridad Casi transparente Rama de verdad Rama de verdad Y en el Valle Puro Y en el Valle Puro Y en el Valle Puro El Valle Puro